Martes 17 de octubre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. El Siticato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial se va a paro por la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos. En al menos 10 estados de la República exhibieron mantas con consignas en contra de la injerencia de otros poderes en el sistema judicial del país en instalaciones de tribunales y juzgados. Inició este lunes la campaña de vacunación contra influenza y COVID-19 por la temporada invernal 2023-2024. Esta es la primera vez que se realiza la aplicación simultánea de ambas vacunas para la población más vulnerable como son adultos mayores, personas con padecimientos crónico-degenerativos y mujeres embarazadas. Autoridades de salud aseguran que se puede aplicar simultáneamente ambas vacunas, sin riesgo alguno. Analiza la COFEPRIS permitir la venta de vacunas anti-COVID en hospitales y centros de salud privados. La vacuna de la farmacéutica Pfizer ya recibió el visto bueno, lo que es el primer paso para su venta al público. Sin embargo, el biológico de AstraZeneca fue rechazado ya que expertos de esta dependencia afirman que falta evidencia sobre la efectividad ante las nuevas variantes del virus. Avanza el proceso para ratificar a Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México por otros cuatro años. El Consejo Judicial Ciudadano aprobó en sesión virtual la ratificación de Godoy-Rangele, con ocho votos a favor y tres en contra. El dictamen fue remitido a la Jefatura de Gobierno, que tiene 15 días, para decidir si avanza en el proceso y envía el dictamen al Congreso local para su discusión ante el Pleno. A 11 días de enfrentamientos entre milicianos de Hamas y el Ejército de Israel, ya se contabilizan 4 mil muertos y al menos 10 mil heridos, cifras que van en aumento. De igual forma van 11 periodistas que han perdido la vida mientras realizaban la cobertura de este conflicto. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias.